Apreciado estudiante del curso de Control a la Gestión, cordial saludo. Iniciamos el desarrollo de nuestra sexta semana de trabajo con el tema de indicadores de gestión o KPIs. A continuación, les voy a explicar detenidamente en qué consiste la elaboración de la actividad de entrenamiento correspondiente a nuestra sexta semana de trabajo. Como siempre, les sugiero que antes de iniciar cualquier tipo de actividad evaluativa, accedan a la lectura juiciosa y minuciosa de los contenidos publicados. En este caso, hemos publicado dos temáticas. La primera es qué son los indicadores de gestión y la segunda es cómo construir un indicador de gestión. Pueden acceder haciendo clic sobre cada uno de estos botones. Posteriormente, entonces, ya tenemos nuestra actividad. En este caso, es un análisis TAUS y diseño de indicadores. ¿En qué consiste la actividad? Haciendo clic sobre esta imagen, Case Study, van a descargar un caso práctico. El caso se llama el caso Didatic S.A. Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de juguetes con unas características muy especiales. Con este caso de estudio, nos vamos a dirigir a esta herramienta, que es una herramienta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, que se denomina Herramienta DAFO. Esta es una herramienta que nos va a permitir hacer varias cosas. Lo primero es hacer un análisis DAFO, lo cual ustedes ya conocen de otros cursos. Simplemente identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En este caso, puntual, repito, para el caso Didatic. Posteriormente a ese análisis o a ese diagnóstico preliminar, pues vamos a poder desarrollar unas estrategias. En la misma herramienta nos van a explicar qué tipo de estrategias son, cómo se elaboran y qué características deben tener. Lo primero que deben hacer es ingresar a la herramienta. Yo voy a hacer, hacen clic sobre esta imagen e inmediatamente nos va a llevar a la herramienta como tal. En esta herramienta ustedes tendrán que loggearse, acceder a la herramienta a través de un login, simplemente es con un correo electrónico y una clave. Lo importante es que ustedes puedan hacer un reconocimiento de la herramienta. Primero, qué es un análisis DAFO, qué es la matriz de análisis DAFO, donde se registran las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Incluso hay un caso práctico. Ahora, ¿para qué sirve el análisis DAFO? Para que ustedes diseñen estrategias. Aquí, si ustedes hacen clic sobre estos vínculos, pues van a poder visualizar el tipo de estrategias que ustedes van a poder implementar y desarrollar al interior de la herramienta. Una vez ustedes hayan desarrollado su análisis DAFO y por consiguiente sus, digamos, estrategias, las cuales según la orientación que hay en la tarea deberán diseñar al menos dos estrategias ofensivas, dos defensivas, dos adaptativas y dos de supervivencia. Todo esto queda registrado en la herramienta como tal. Deben entonces descargar el PDF que les permite descargar esta herramienta con el análisis, el diagnóstico inicial y con las herramientas para posteriormente, para cada una de las estrategias diseñadas, ustedes deberán construir un indicador de gestión. Entonces, en total deben hacer entrega de ocho indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión, pues los tendrán que elaborar precisamente con estos criterios que hay aquí, cómo construir un indicador de gestión. Una vez ya tengan ustedes tanto el análisis DAFO, las estrategias terminadas de la herramienta DAFO y obviamente el diseño de los indicadores de gestión, los cuales, aclaro, no se van a construir al interior de la herramienta. Es decir, la herramienta únicamente les permite diseñar o hacer el diagnóstico inicial, es decir, identificar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas y redactar y construir las estrategias. Hasta ahí, ustedes van a desarrollar en la herramienta, pero posteriormente, para esas ocho estrategias que ustedes diseñaron, dos ofensivas, dos defensivas, dos adaptativas y dos de supervivencia, que van a elaborar unos indicadores de gestión, es decir, un indicador de gestión para cada una de ellas. Tengan en cuenta que solo se entrega un archivo, para unificar archivos PDF, pues hay algunas herramientas en la web 2.0, hay log PDF, bueno, en fin, hay algunas herramientas que ustedes deban utilizar, pero solo se admite un solo archivo, que debe, digamos, incluir, por un lado, lo que descargaron de la herramienta DAFO, es decir, el análisis, el diagnóstico inicial de la matriz, las estrategias y, por otro, los indicadores de gestión. Como se dice aquí, entonces, se entrega un solo archivo, ojo, solo lo entrega uno de los miembros del equipo, porque este trabajo se puede hacer en equipo de uno, dos o tres personas. Entonces, si ustedes eligieron hacerlo en equipo, la entrega la hace solamente uno de ustedes, listo, y solamente un archivo. Entonces, compañeros, los invito entonces de nuevo a hacer una lectura juiciosa y detenida de todos los contenidos publicados en el aula, para que puedan cumplir nuevamente con las actividades de aprendizaje, tanto la actividad de entrenamiento, es decir, el análisis, todos y diseño de indicadores, como el quiz, el cual, como siempre, estará habilitado únicamente entre sábado y domingo. Un abrazo para todos.